Por este motivo, siempre traigo gorra en mis videos. Bienvenidos a Blogger México, espero que esta temporada se dé su total agrado. Hola, seguro se preguntarán, ¿y este qué hace aquí? Si en su canal no sube videos, menos va a subir en este. Yo opino lo mismo, pero aún así me querían aquí. Denme la oportunidad de entretenerlo hace un rato, prometo que voy a dar lo mejor de mí. El tema que escogieron para esta semana son los recuerdos. El día de hoy me voy a abrir un poco con ustedes, si es que no me conocen. Y traigo esto, una caja. Y se preguntarán, ¿qué tiene su caja de interesante? Está llena de cositas. Y les voy a explicar algunas de las cositas que tengo, porque son muchos recuerdos. Tengo estas paletas que me las dieron en el 2012. Este es de Halloween y este es de Diciembre. Tengo una paleta de cumpleaños. Cuando cumplí 18. Tengo una galleta que me regaló una amiga en la preparatoria. Y me acuerdo que yo le decía mucho, yo quiero una galleta como la tuya. Y me dijo, yo te la voy a regalar. Y entonces un día llegó con una bolsísima grandísima. Bolsísima grandísima. Tienen que acostumbrar... Tienen que acostumbrarse a que yo hablo mal. Bueno, entonces llegó con una bolsa muy grande. Y estaba llena de papel y cosas. Y dije, oh por Dios. Entonces hasta abajo venía esto. Tengo una paleta que me regaló una amiga de las primeras veces cuando fui a Zona Rosa. Tengo muchísimos discos. Todos también tienen mi historia. Este era cuando tenía mi fanatismo por Belanova. Y me lo regaló una amiga cuando iba a la secundaria. Obviamente, Porn This Way de Lady Gaga. Porque esto me recuerda mucho a mi adolescencia. Mi novio. Bueno, qué más claro ejemplo de recuerdos. Mi primer boleto cuando fui a Higgs Lags. En el lugar de mala muerte donde me la pasaba en la prepa. Esto fue cuando salí de la secundaria. Me lo dio mi hermana. Otro claro ejemplo de recuerdos. Y se quejan de las fotos del IFE. Mi pase anual 2012. Esto ni siquiera me acordaba que lo tenía. Uno de mis primeros dientes. El boleto de la última película de Harry Potter. ¡Billetes! Aunque ya no sirvan, ni se caigan. Esa fue mi caja con algunos recuerdos que tiene. De los recuerdos más bonitos que tengo de mi adolescencia fue cuando salí de Closet. Cuando salí de Closet, pues, iba a ser una forma demasiado fácil por solo tener a mi mamá. Le escribí en una hoja de papel una carta donde le decía todo. Y después me habló por teléfono. Yo estaba en la preparatoria. Y me puso, Hijo, te amo tal el cual eres. Entonces fue así como de, ¡Uy, qué bonito! Después salí de la prepa. O sea, ese mismo día salí de la prepa. Y yo iba en la tarde. Entonces, pues, ya salí en la noche y le llegué a mi casa. Y... Llegué a mi casa y mi mamá me preguntó, ¿Qué es lo que pasa? Y pues ya fue como que un... Un descanso contárselo con mis palabras. Y me dijo, te amo y te voy a apoyar siempre porque eres mi hijo. Entonces, ese es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi adolescencia. Se los juro. Eso fue todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, recuerden darle me gusta aquí abajo. Y suscribirse al canal de Vlogger México. Esta semana va a estar de lo mejor porque es el inicio y hay que dar una buena impresión. Aunque yo ya no la di. Aquí abajo les voy a dejar nuestras redes sociales de Vlogger México. Y también les voy a dejar mi canal por si gustan irlo a ver. Nos vemos la siguiente semana o quincena.